¡Aww! ¡Animals! Ahí entre los felinos había una zarigüeya, descansando cómodamente en una de las camas. Cuando Eric preguntó a su abuela sobre el pequeño amigo, ella dijo que lo había llamado Tete y que este huerfanito había llegado a su casa buscando comida, así que naturalmente lo adoptó, y desde entonces ha estado regresando por comida y por compañía. La abuela de Eric dijo que al principio ella en verdad pensó que Tete era uno de sus gatos, hasta que finalmente lo observó bien y se dio cuenta que era una zarigüeya. Y dijo, no me ha molestado aún, así que estoy bien con que esté aquí. Y si la abuelita dice que está bien, es porque está bien.